Felipe Baloy, Luis Tejada, Blas Pérez y Gabriel Gómez se despiden del Romel Fernández. Vamos con Up Top 5 de goles con la selección de este cuarteto histórico del fútbol panameño. Posición número 5 para el matador Tejada. Silenció momentáneamente el estadio Azteca en la eliminatoria para Brasil 2014. ¡Golazo Balboa! Haríamos lo que sea porque no hay otro mal. Posición 4, Felipe Baloy, de cabeza, su especialidad, gol a El Salvador en la eliminatoria para Alemania 2006. En este partido, Panamá clasificó por primera vez a una hexagonal de con cacao. Posición 3, Blas Pérez anota en el Romel, tras la muerte de su padre, para la eliminatoria de Brasil 2014. El gol más emotivo que pudo haber marcado con la roja. Ahí está Blas, se lo dedica a su padre, ahí está el gol. Posición número 2 para Gabriel Gabilán Gómez. Definición desde el punto penal, Copa Hora 2005 ante Sudáfrica. Panamá avanzó por primera vez a las semifinales del torneo. A lo panenca lo hizo el Gabilán. ¡Atención! ¡Gol! 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 ¡De Palomar! ¡Gabriel Gómez! ¡Toque fino, corto! Y Carrilaco también, se mete a un lado. Y Panamá, histórico. ¡Está en el momento! Posición número 1, el gol de goles de Panamá. La chilena ante México, Estadio Romel Fernández. Lo hizo Luis, el matador Tejada. Tejada, de chilena. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Gol! ¡El matador Tejada! Solo queda decir, gracias muchachos, por sus goles, por su entrega y por nunca rendirse. Por eso hoy gritamos... ¡Pato Mundial! ¡Pato Mundial! ¡Pato Mundial! ¡Pato Mundial! ¡Nadie lo regaló! ¡Pato Mundial! ¡Nadie lo regaló! ¡No, no, 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 no!